Me necesitaban y por eso estoy acá. Viví épocas oscuras, difíciles. Estoy adentro, estoy afuera, me pregunto cosas. Me necesitaban y por eso estoy. Por eso sigo acá, acá y allá, donde me necesiten. Me recorren rutas y caminos, me atraviesan ríos. Personas me transitan, me adoptan, me habitan. Sé muchas cosas, pero toda esta gente me enseña cosas nuevas. Cosas para decir y cosas para hacer. Por eso me hago ver y escuchar. Y en las calles también estoy. Aprendo, crezco, evoluciono. Bueno, pueden decirme UNER o UNER. Me gustan las dos. Soy la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y por ustedes y para ustedes, hoy cumplo 50 años. 50 años de educación pública y gratuita. 95 años de educación pública y gratuita. No, ven, no. Gracias.